Y bueno que tal amigos, saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, en esta ocasión me dirijo hasta Ciudad Dolores y lo hago desde la terminal 1 de Sanzontepeque, específicamente en el bus de la ruta 329, como ya mencioné anteriormente es único en esa ruta, por lo cual lo hace mucho más interesante, ustedes van a ver esta primera parte y luego más adelante espero subir de Ciudad Dolores hasta Santa Rosa, así que sin más, vamos a darle Como ustedes saben, me gusta acelerar la velocidad en ciertas partes, por ejemplo en toda esta zona de Sanzontepeque porque nos vamos a tardar bastantes minutos en salir Este es uno de los puntos icónicos en la ciudad, el Boulevard Santa Bárbara que si nos vamos caminando vamos a llegar a lo que es la iglesia Santa Bárbara y el parque central pero para salir buscando lo que es la longitudinal y Ciudad Dolores es necesario incorporarse a la derecha como hemos hecho El microbus que va adelante de nosotros es el que va para la colonia Quinteros y pasa también por lo que es el hospital y por los parques de Sanzonte Para el que sea nuevo en el canal y no conoce lo que es Ciudad Dolores y algún día quiera conocer la propia ruta o mejor dicho el transporte más fluido que se puede encontrar durante todo el transcurso del día es la ruta 10, abreviado es ruta 10, así lo van a ver en la mayoría de las Hyundai porque solo hay Hyundai y una Iger o Iger, no se como se pronuncie pero abonado a eso también encontramos la ruta 329 que va hasta San Carlos y en la que vamos luego también tenemos el bus que sale como 10 y 30 que es la 715 que va hasta San Gerardo también pasando por Nuevo Edén de San Juan y ya por último tenemos lo que es la ruta 486 que es la que va para Nuevo Edén de San Juan y está llegando hasta lo que se le conoce como el Cantón Cucurucho esa ruta es 486 y está saliendo de la terminal de Ciudad de Peque pasaditas las 12, bueno entre las 12 y media más o menos pero ahorita ya estamos en lo que es la zona de los hospitales donde pues se lo mencione la vez pasada que les grabé el recorrido de la Ruta 1 que va hasta Lusco y hoy esta es la hora a la que salen todos los muchachos de la escuela aquí en el video no se va a ver pero estuvimos varios minutos parqueados esperando a que salieran poco a poco ustedes se irán dando cuenta como vamos a abandonar el casco urbano para ir buscando el depillo para Ciudad Dolores o también conocido como el Triángulo de la Puebla desde donde ya les pude grabar un pequeño vlog para quien le interese el dato por si no lo conoce se supone que Senzultepeque viene significando lugar de muchos cerros o 400 cerros pero según una traducción que es un poco más correcta por lo que estuve leyendo viene significando Cerro Grande que eso concuerda bastante con la característica del lugar ya que toda la ciudad está sentada en la parte alta de un cerro y ustedes van a ver en todo el transcurso de la calle al llegar a Ciudad Dolores que solo vamos a ir descendiendo y descendiendo y descendiendo y pues Ciudad Dolores si ya queda en una parte bien baja en toda esta parte como vamos a ir descendiendo pues no se va a escuchar mucho del sonido del motor pero los voy a ir poniendo en contexto es un Caterpillar C7 y el bus anda automático por cierto aprovechando quiero agradecer a todos aquellos que se ven si se han suscrito al canal y a los que no lo han hecho por favor suscríbanse estamos cerca de llegar, bueno cada vez estamos más cerca de llegar a lo que son 3.000, faltan aproximadamente unos 240 más o menos pero yo sé que vamos a llegar bastante rápido y pues yo sé que muchos amigos me ven desde otro país por lo cual les voy a dejar un poco unas imágenes donde se vea el mapa y más o menos el recorrido de donde a donde es que queremos ir donde se logra ver el mapa con un tipo pinchito y que dice cabañas justamente en ese departamento nos encontramos en la ciudad de Senzuntepeque que a su vez es la cabecera departamental esto lo viene convirtiendo en una de las ciudades más importantes si no en la más importante porque yo siento que quizás Hilo Vasco le pueda hacer un poco la competencia esto debido al comercio que se maneja y porque la universidad a donde sabe ir bastantes personas queda ahí en el depillo de Senzuntepeque cerca de Hilo Vasco en esta otra imagen les comparto cual es el recorrido exacto de la calle todo lo que es el borde amarillo viene siendo la carretera longitudinal del norte que viene desde Chalatenango pero propiamente nace en el departamento de Santa Ana en el municipio de Metapan está en el departamento de Santa Ana en el departamento de Santa Ana está en el departamento de Santa Ana está en el departamento de Santa Ana o no? está en laėja no? 9 9 9 10 11 10 10 16 17 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y ahí es donde volcó, lamentablemente. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no se activa, eso quiere decir que no anda trabajando y está propenso el bus a aumentar la temperatura. Por ejemplo, si este bus no tuviera eso, seguramente calentara más cuando viene del Cantón hasta Senzontepeque, porque solo cuesta desde Ciudad Dolores. Ustedes ya vieron que solo vamos descendiendo. Como ya se pudieron haber dado cuenta, cuando el bus hace el cambio del solo y las revoluciones bajan, ya automáticamente ya no se escucha el barrio y se puede apreciar un poco más el propio mercado. No se escucha el barrio, no se escucha el barrio. No se escucha el barrio, no se escucha el barrio. Sí. No se escucha el barrio, no se escucha el barrio. como todos los árboles se ven, aquí el calentito, el calentito, esto debido a las lluvias, no han sido muchas, pero todo se mira bastante agradable. Y finalmente hemos llegado a la zona donde ya se logran apreciar todo lo que son los cerros, estamos cada vez más cerca de Ciudad Dolores, así que en mi caso yo no voy a hablar por unos 10 minutos aproximadamente y ustedes disfruten el descenso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hay muchos paisajes. Gracias. Estados Unidos. Hemos llegado a la gasolina de la Puebla y el monumento que ustedes ven más adelante es en honor a la Virgen de Dolores a quien se les celebran las fiestas patronales en este lugar en este lugar empezamos a ver un poco más de lo que es el casco urbano aunque lo que es la iglesia y el parque en este vídeo creo que no van a salir porque el bus no pasa en frente de esos lugares sino que pasa con otra calle que está aparte pero quizás a una o dos cuadras está ya el propio centro del municipio en otra ocasión espero hacerles el vídeo para que ustedes puedan conocer y aquí vemos el rótulo que nos indican los cantones y las distancias como seguramente no se alcanzó a distinguir a mano derecha están los desvíos para el cantón chapelcoro el cual está a una distancia de 12.5 kilómetros luego la montaña y el potrero son caseríos de dicho cantón la montaña está a 10.5 kilómetros y el potrero a 6 y ahorita nosotros vamos pasando a la par de lo que se le conoce como tienda la pueblo hablando de esos amigos algo que se sabe dar muy bien en este lugar en la producción de derivados lácteos esto se debe a que en la región se da bastante bien la crianza de ganado ya que como son suelos bastante secos y calientes debido a su escaso altura sobre el nivel del mar aproximadamente sólo 110 metros se da bien lo que es el pasto y con eso el alimento para el ganado de ahí sacan los lácteos la venta creo que hacen sus tianguis todo ese tipo de cosas pero no voy a seguir dando más detalles porque entonces no veas de nada no voy a tener nada que decir para el momento que les comparta el propio municipio dije que ya no iba a decir nada pero quizás añadiré un poco más y es que a pesar de que un lugar caliente también lo bordea el río lempa y más adelante está el río titihuapa que en esta calle donde vamos a dar vuelta recto recto es para san hildelfonso y ahí nos encontramos el puente del río titihuapa que el culo del de la familia que va a estar que es muy bien un saludo un sea 3 4 por si no lo dije al inicio el costo del pasaje de Senzontepeque hasta acá el propio centro de la ciudad es de 2 horas pero si va hasta el cantón San Carlos cuesta 1.50 no recuerdo amigos si era por esta zona o era más abajo que también está la entrada a un lugar que se le conoce como Bado Lagarta y me ha quedado la duda porque no me recuerdo si ahí es donde me dijo una vez el ex dueño de la Isuzu Forward que ese era el propio recorrido de la 531 pero como era una ruta mala decidieron meterla hasta San Carlos pero no recuerdo si hablaba de ese lugar de Bado Lagarta así que pues ahorita nos vamos regresando ya casi vamos a terminar el video amigos por lo menos de esta parte hasta la Puebla espero más adelante espero subir los pies de acá seguidores que están en el cantón San Carlos que va a ser otra experiencia bastante llamativa así que bueno amigos hasta acá con el video espero que les haya gustado ya saben no olviden darle like suscribirse y activar la campanita nos vemos en el siguiente video y espero que disfruten todo el contenido que les vaya a compartir ya saben que los aprecio